Hola a todos. En el último episodio de la serie, Afife regresó a la mansión luego de completar su tratamiento. El episodio comienza con Orhan hablando por teléfono con Yevás en su oficina. Yevás le dijo a Orún que Cianjir y Neva no pueden beneficiarse de la herencia de la familia de Miral de ninguna manera. Orún le dijo a Yevás que continuara examinando en detalle. En ese momento, Jire le llevó a Orún. Orún y Jire empezaron a charlar. Jire y Orhan empezaron a hablar de Cianjir y Neva. Jire se enteró de que Cianjir y Neva no tenían funciones oficiales de reclamación de derechos. Afife llamó a Neva a su habitación. Neva entró en la habitación de Afife. Afife le dijo a Neva que las mujeres pueden resolver sus disputas entre ellas. Afife le dijo a Neva que hay muchas cosas que no sabes, pero yo te las enseñaré. Afife no le dijo nada más a Neva y le dijo que saliera de la habitación. Más tarde Sepket llevó las medicinas de Afife a la habitación. En la oficina de Kinen, Rashid vino a visitar la oficina con la niña. Rashid le dijo a la niña, besa a tu linda nueva madre. Rashid y su esposa llevaron un regalo de bodas a Kinen y Nur-sa. Kinen y Nur-sa están muy sorprendidos por la llegada de Rashid y su esposa. En la mansión, Orun y Jire continúan hablando en la oficina. Jire le dijo a Orun que el incidente de Cianjir y Neva me preocupa. Por el bien de Jire, lo que más me preocupa es la salud de la señora, dijo. Kinen y Rashid empezaron a charlar en la oficina de Kinen. Kinen le preguntó a Rashid por qué viniste. Rashid le dijo a Kinen, vinimos a desearte un feliz matrimonio. Rashid le dijo a Nur-sa, vinimos a tomar tu café. Nur-sa le preguntó a Kinen, ¿puedes prepararnos café? Cianjir y Neva están cotilleando en la mansión. Neva le dijo a Cianjir, fui con la mujer llamada Afife por tu culpa. En ese momento Perian entró al salón. Perian le dijo a Cianjir, si quieres algo de mí, no lo dudes. Cianjir y Neva quedaron sorprendidos por las declaraciones de Peria. En ese momento Musa le mostró la foto enmarcada a Neva y dijo, estas son las instrucciones de Afife-an. Musa puso la foto de la familia de Miran donde Neva quería ponerla antes. Neva cree que el movimiento de Afife es un contraataque. Cianjir le dijo a Neva, tú iniciaste la guerra contra Afife. En la oficina de Kinen, Nur-sa le pidió a Rashid que la niña se quedara con nosotros esta noche. Rashid y su esposa abandonaron la oficina de Kinen. Kinen y Nur-sa empezaron a hacer planes para entretener a la niña. La niña dijo, quiero quedarme en la oficina y pasar tiempo aquí. Nur-sa quería cocinar para Kinen y la niña, pero ambos se negaron. En ese momento, los asistentes ingresaron a la oficina. Los asistentes entregaron el regalo de bodas a Kinen y Nur-sa. El regalo preparado por Fatih fue una fotografía enmarcada de Kinen y Nur-sa. Es de noche en la mansión de Miran. Cianjir se sienta en la sala de estar y atrae la mirada de Jire. En ese momento, Orun entró al salón. Orun se acercó para ver que intentaba hacer Cianjir. Cianjir cerró el cuaderno con un solo movimiento. Orun le dijo a Cianjir, es tarde, pero todavía estás aquí. Cianjir le dijo a Orun que dormirá hasta tarde debido a su trabajo. Orun le dijo a Cianjir que algunas cosas hacen que una persona sea un desperdicio. Orun y Cianjir volvieron a tener una pequeña discusión. En ese momento, Jire fue testigo de la discusión de Orun y Cianjir. Más tarde Orun y Jire entraron juntos a la habitación de Ali. En la oficina de Kinen, Kinen dejó a la niña en la casa de Rashid y regresó. Esta vez Kinen y Nur-sa están hablando de pasta de dientes. Según Nur-sa, Kinen no estaba exprimiendo la pasta de dientes en el lugar correcto. Afortunadamente la discusión no duró mucho. En los minutos siguientes, Kinen le pidió a Nur-sa que le herviera tilo. Según el acuerdo entre Kinen y Nur-sa, Nur-sa tuvo que ir a Kinen a preparar tilo. Mientras Nur-sa preparaba Linden en la cocina, rompió un vaso. Kinen inmediatamente comenzó a burlarse de Nur-sa porque rompió un vaso. En la mansión, Orun y Jire fueron a dormir a su habitación. Orun y Jire comenzaron a charlar frente a la puerta de su dormitorio. Jire, preocupada, le preguntó a Orun si Cianjir volvió a romper su espíritu. Orun le dijo a Jire que no debería pensar en esas cosas. Entonces Orun y Jire entraron a su dormitorio. Orhan está pensando en el momento en que discutió con Cianjir en su dormitorio. Según Orun, Cianjir tenía un plan. Orhan también empezó a pensar en el momento en que tuvo una conversación con Jire. En ese momento, Jire Orun entró al dormitorio. Jire le dijo a Orun, te traje semillas de plantas porque no podías dormir. Cuando Jire estaba a punto de salir de la habitación, Orun tomó la mano de Jire y le preguntó si podía quedarse un rato. Jire se sentó junto a Orhan. Orhan abrazó a Jire contra su pecho y comenzó a besar el cabello de Jire. Orhan le dijo a Jire, quiero dormir contigo y despertarme en una nueva mañana contigo. Orhan le dijo a Jire, quiero que venga entonces. Orhan le dijo a Jire, incluso si estás conmigo todavía te extraño. Jire le dijo a Orhan que por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algún lugar. Jire le dijo a Orun, pertenezco a esta casa y a ti. Jire le dijo a Orhan que los días malos quedaron atrás y de ahora en adelante siempre estaremos en paz contigo. Neva derrama lágrimas mirando la foto de su padre en su habitación. Neva miró la foto de su padre y dijo, me vengaré de ellos. En ese momento Cianjir entró en la habitación. Neva le dijo a Cianjir, lamento mucho no poder poner la foto de su padre en un rincón de esta mansión. Cianjir le dijo a Neva que debes tener paciencia y que todo va según lo planeado. Cianjir le dijo a Neva que mañana será un gran día. Neva se sorprendió y le preguntó a Cianjir, mañana estará todo terminado. Le dijo a Cianjir Neva que recibiremos la herencia que nos quitaron. Por otro lado, Kinen fue a la habitación de Nursa gracias a las donaciones de Nursa. También intervino para evitar que Kinen Nursa tuviera una mala pesadilla. Cuando Nursa se despertó y vio a Kinen en su habitación, inmediatamente lo echó de la habitación. Después de reprocharle un poco a Nursa, Kinen se fue a la cama y se durmió. Era el día siguiente en la mansión de Miranly comenzaba un nuevo día. Gire pasó la noche durmiendo en la cama de Orhan. Cuando Orhan se despertó, estaba acostado en el sofá. Esa noche la pareja estaba literalmente borracha de amor. Gire se sintió avergonzada cuando se despertó en la cama de Orhan. Gire estaba un poco tímida porque Orhan estaba acostado en el sofá. Orhan se sentó junto a Gire y besó la mejilla de Gire. Orún le dijo a Gire, gracias por pasar la noche conmigo. Orhan le dijo a Gire que había encontrado un plan para los intrusos. Gire estaba feliz y le dijo a Orhan, siempre encuentras una salida. Más tarde, Gire fue a su habitación a cambiarse. Después de que Gire se vistió, Orún entró en la habitación. Orún y Gire se vistieron elegantemente ese día porque iban a tener una reunión importante. Orún le explicó su plan a Gire y le dijo que sería un día difícil. Orhan le dijo a Gire, cuanto más tiempo pase contigo, más fuerte seré. Orún y Gire fueron a la terraza de la mansión para desayunar juntos. En circunstancias normales, Orún no desayunaba y tomaba café. Pero esa mañana, Orún y Gire tomaron un agradable desayuno. Orún le dijo a Gire, siempre podré desayunar contigo con mucho gusto. Después de terminar su desayuno, Orún pidió permiso y se dirigió a la habitación de Afife. Orún le dijo a Afife, no quiero que nuestra paz se vea perturbada más. Orún le dijo a Gire, estoy pensando en darles la mansión en el distrito de Beilerbelli para complacer al otro lado. Afife dijo con severidad, nunca permitiré esto. Orhan le dijo a Afife, sé que no tienen derechos, pero quiero resolverlo pacíficamente. Afife se mostró impotente y estuvo de acuerdo con lo que dijo Orhan. Neva y Cianjir están muy emocionados. Porque Cianjir se estaba preparando para presentarse ante Orún con un documento oficial. Al mediodía ambas partes se reunieron en el salón. Orhan le dijo a Cianjir, no quiero que te quedes más en esta mansión. Orhan le dijo a Cianjir, sé que no tienes derecho al legado de Miranli. Orhan le dijo a Cianjir, aún así te daré una mansión valiosa porque tú también eres de Miranli. Orhan le dijo a Cianjir, cerremos el incidente de una manera dulce. Cianjir le dijo sarcásticamente a Orún, no quiero limosna de ti. Cianjir le dijo a Orún, queremos obtener lo que merecemos. Cianjir le dijo a Orún, esperamos pacientemente a que se nos concedieran nuestros derechos, pero no pudimos ver ninguna buena voluntad por tu parte. Cianjir aumentó su tono de voz y le dijo a Orún, ya es suficiente, hemos decidido tomar precauciones contra todos sus bienes. Orhan llamó a Cianjir con expresión confusa. Cianjir le dijo a Orún, esto significa que de ahora en adelante no podrás gastar tu riqueza como deseas. Orhan comenzó a examinar el documento que Cianjir arrojó sobre la mesa. Afife dijo enojada que nunca permitiría tal cosa. Afife salió enojada del pasillo y se dirigió a su habitación. Cianjir y Neva abandonaron el salón y se dirigieron al jardín Kounak. Orhan no esperaba tal movimiento por parte de Cianjir y comenzó a pensar en silencio en el pasillo. Orún llamó a Yevás y le contó lo sucedido. Yevás le dijo a Orún que tomaremos medidas contra ellos. Cianjir comenzó a sentir miedo y ansiedad a medida que este incidente se prolongaba. En la serie la conversación sobre la boda de Orún e Cianjir ha comenzado a desvanecerse. Por otro lado continúa el conflicto entre Kinen y Nur-sa. Kinen y Nur-sa siguen discutiendo como perros y gatos en cada oportunidad. Kinen y Nur-sa se dijeron mutuamente que su matrimonio no estaba funcionando. Las frases dichas con ira no significarán nada. Esperamos que el guionista entregue la pequeña a su padre lo antes posible. Nosotros como audiencia, estamos cansados de los ridículos argumentos de Kinen y Nur-sa. No olvides escribir tu opinión sobre el episodio en la sección de comentarios. Si quieres conocer más detalles sobre la serie. No olvides suscribirte a nuestro canal a continuación y activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!